Vamos con un estudio que hizo el Inegi polémico, ¿eh, Juan Carlos? Así es, efectivamente. El color de la piel influye en el nivel de escolaridad y en el trabajo. Según un estudio del Inegi, aplicado en 2016 a personas de 25 a 64 años de edad, los que tienen piel más clara cuentan con mayor nivel de escolaridad y ocupan mejores puestos de trabajo. Quiero enfatizar, el tema es muy polémico, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el Inegi a partir de un estudio desarrollado en este país. Vamos a analizar algunos puntos. Para comenzar, se clasificaron 11 tonalidades de piel. Inicia con la letra A, que es el tono de piel más oscuro, hasta la K, que es la tonalidad más clara. Cada entrevistado identificó personalmente su color de piel. De las personas de piel más clara, es decir, de las letras I a la K, solo 10% no estudió y el 79.2% tienen un nivel académico superior. Por otro lado, de las personas con piel oscura, de la letra A a la letra C, 20.2% no estudiaron y presentan menores niveles de escolaridad. Vamos ahora con el tema laboral. De acuerdo a estas cifras, las personas de TES Blanca tienen más posibilidades de ocupar los mejores puestos de trabajo como directores o como jefes. Para que se dé una idea, de los encuestados, en el tono B oscuro, el 15.8% son trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales, de pesca y caza. Y en el nivel J, que es más claro, solamente el 4.8% desempeña estas actividades. Qué duros estos datos que presenta Inegi. Ahora, la percepción que existe sobre una mejora en la situación socioeconómica de las personas de piel más oscura, el 48.6% siente que se ha superado contra un 52.2% de las personas de TES Clara. Y solo como dato adicional, 6 de cada 10 que se declararon indígenas, señalaron tener una mejor situación socioeconómica respecto a su familia de origen. Estos resultados están relacionados con la desigualdad y la discriminación, ya que aún existen diferencias de acceso a oportunidades. Este estudio fue realizado y fue presentado el día de ayer por Inegi y en resumen indica que una persona de piel más clara tiene una mayor posibilidad de estudiar y de tener una mejor posición dentro de los trabajos.